¿Qué es la agrupación de la justicia? ¿Qué es la agrupación de la justicia? ¿Qué es la agrupación de la justicia? Sabemos de su pasar, del apoyo que han recibido nuestros compañeros de nuestras agrupaciones. Por lo tanto, esa es la relevancia mayor que tiene para nosotros. Así que, en eso estamos. Como ustedes conocen, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet tiene un capítulo, digamos, que refería al tema de los derechos humanos. Y, por lo tanto, estamos hablando de un gobierno que tiene un compromiso profundo con la causa de los derechos humanos. Y, respecto de ese contenido programático del gobierno de la presidenta Bachelet, habría que agregar, además, que en lo particular yo siento un compromiso más personal y de toda la vida, como una parte de ustedes debe conocer. Por lo tanto, para mí es motivo de una enorme satisfacción y emoción están hoy con ustedes. Entonces, fue en febrero de este año que la agrupación me pidió una audiencia como ministro. Me relataron en detalle toda esta situación. Y nosotros quedamos de estudiar una respuesta que fuera lo más definitiva posible, más satisfactoria, considerando que, si bien yo ignoro las causas por las que la administración anteriormente renovó la concesión, de lo que hice y tengo certeza es que este gobierno tiene un compromiso con la causa de los derechos humanos, tiene un compromiso profundo con los derechos humanos. Y, por lo tanto, para nosotros no era irrelevante que la agrupación de familiares ejecutados políticos que una entidad emblemática del movimiento de derechos humanos estuviera en condiciones de ocupantes irregulares. Irregulares. Lo que a mí me pareció escandaloso. Entonces, para nosotros esta era una incertidumbre porque se renovaba, que no se renovaba. Y eso nos da una inestabilidad porque supimos lo que andar de un lugar a otro. Y en esa situación estamos cuando en el gobierno de Piñera nos recortan de cinco años a menos y no nos dan respuesta. Lo cual fuimos a la entrevista y solicitamos esto. Lo pedimos con el derecho que tenemos, con la historia que tenemos, con lo que tiene el compromiso del Estado, los gobiernos de mantener la memoria histórica en este país y, sobre todo, por hombres y mujeres jóvenes que lucharon y dieron su vida por una mejor democracia y por la libertad de nuestra patria. Y hemos resuelto, por consiguiente, abrir un expediente inmediato de transferencia gratuita que les va a permitir ser dueñas de este inmueble de forma definitiva. Gracias. 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 Gracias.